Música 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 Estamos ahorita en la ciudad de Shibuya Estamos venidos al cruce más famoso de Japón Estamos a ir a ver a la famosa estatua de Hachiko Esta es la historia del hermoso perro raza japonesa Murió esperando su dueño, no sé si no han visto la película Los invito a verla Hay versión americana y versión japonesa Esta el perrito hay yacarito Esta popular Hachiko Para hacer una... mes de Chacuyo Verdad Lo de Hachiko Erro El hermoso y eloe Kecha Es el sube Vamos a ir en 동en speculation Ahora hermoso cruce tiene el... Acá se tienen películas como Rápidos y Furiosos 3, perdidos en Tokio, entre las más conocidas. Acá la famosa tienda Starbucks, que es uno de los puntos preferidos de todos para poder visualizar el famoso cruce. Vamos a alistarnos ahí, a poder cruzar. Salto de los dos. Seguido. Ando de la comida para el barrio. ¡Muchas! 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 ¡No! Estamos esperando el famoso cruce. Es uno de los cruces peotones más grandes de todo el mundo. La lista del otro lado. Vamos a cambiar de nuevo. Estaremos una vez más. Ahora sí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.